¡Vamos a citar! 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 Pregúntale. ¡Vamos a citar! 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 ¿Aquí está? ¡Vamos a citar! ¡Fuera! ¡Bien, César! ¡Bien! ¡Bien, César! 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 ¡Bien, César Deja tu boxeo, por dentro, toca, 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 toca y fuera, toca y fuera, toca y fuera, toca, 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 toca ¡Movente! ¡Síguelo! 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 ¡Sal! ¡Síguelo! ¡Movente! ¡Síguelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡César, tu boxeo! ¡Tuyo! ¡Va César! ¡Va! 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 ¡Síguelo! ¡Síguelo César! ¡Síguelo! 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 ¡César! ¡Va! ¡Va! ¡César gocea! ¡Va! 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 ¡Aprimido, agarra mucho! ¡Bien, César, síguelo! ¡Bien, César! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Abajo! ¡Abajo, César! ¡Potesto, César, conmigo! ¡Sána, ¡bien, César! ¡Abajo también! ¡Abajo también! ¡Síguelo! 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 ¡César, a tu pelea! ¡A tu pelea! ¡Síguelo! 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 ¡Síguelo, César! ¡Síguelo, César! ¡Venga, bien, César, bien! ¡Venga, bien, César!